Ahora vamos a trazar el arco doblado lado R que sea tangente a estas dos rectas que no forman ángulo de 90 grados, esto funciona cuando el ángulo es agudo como en este ejemplo pero también cuando el ángulo es obtuso, cuando el ángulo es recto era hacer un cuadrado, aquí obviamente el punto se corre, como está enclenado para allá el punto se corre hacia la derecha, si estuviera más abierto el centro se correría hacia la izquierda, el método aquí es exactamente igual, se utilizan dos paralelas, vamos a trazar una paralela a una distancia R acá y una paralela a una distancia R para acá y cuando se cruzan esas dos sería el centro, una vez que tenemos el centro hay que encontrar los puntos de tangencia y ya después trazar el arco, entonces primer paso vamos a medir el radio R, ya con este radio R voy a hacer el truco de las paralelas que enseñé la vez pasada, si hago un arquito aquí y hoy van a llevar el arco, utilizando las esquadras, el unión de las esquadras de arriba, al mismo la escuadra acá y la muevo, hasta que pase por los puntos de arriba y luego hago lo mismo del otro lado, voy a verificar que no se haya movido el error, en este caso los objetos van uno por aca y uno por aca y vamos a desplazar la paralela pasando por los altitos de la distancia. Donde esta paralela que esta a una distancia a R y esta paralela que esta a una distancia a R, se unen este punto de aca, este seria el centro de la distancia a R y este centro es donde tengo que poner el compas, pero tengo que encontrar donde estan las tangentes, para encontrar las tangentes lo que tengo que hacer ahora es el proceso contrario, mas bien tirar una perpendicular, alineo paralelo, uno descuadra al otro cateto y tiro una perpendicular, hasta encontrar la tangente 2, ahora si, pongo el compas aca y trazo marco de tangente a tangente, el arco de tangente, con el compas, abro el radio F, voy a verificarlo, y trazo el arco de tangente, a las dos rectas, estas rectas no se ven muy bien, las voy a repuntar un poquito, ok, listo, arco tangente a dos rectas que no son perpendiculares. En Maxentulados Ademasan De visited Preto Traducido Gracias por ver el video.